Sequía extrema en presa de Valle de Bravo. La presa se está secando, literalmente. Además de abastecer de agua más de 13 municipios del Estado de México, también bombea la Ciudad de México. En marzo estaba a 50% de su capacidad, sin embargo, en septiembre está a 34%. Hagamos conciencia y cuidemos el agua y nuestro planeta Tierra. Soy Cintia López, yo Influyo.